Música 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 De Mega Man, o sea, aparte de y son los de Dr. Willy, Mega Man tiene que enfrentarse a estas cosas, a estos monstruos, a Alec Man nuevamente, a Codman resucitado. Con toda esta pandilla de idiotas, yo me refiero a esos robots que Dr. Willy ha construido. Pero previamente a esto, podría salir vivo de esto en un solo rasguño, sin tantos intentos fallidos, sin que el agua me empuje. Dice que estos fininos que son copia de los fininos de Madagascar, en serio son copia de esos. Vamos que vengan, piguinos, piguinos, fresquecitos, no los de Marinela. ¡Ah, ya no hay más! ¡Estoy perdido! Ahora vienen bombas. ¿Cómo le hacen a esas bombas para estar en el agua? ¡No! ¡No tengo más armas! Voy a enfrentarlos así normalmente. ¡Va con los más lentos! ¡Ah, aún se dolió! Lo logré y desapareció. ¿Qué pasó con Mega Man? Nadie lo sabe. Pero se duró dos minutos. Y esta es la última parte del juego. Mega Man continuará. Y solo son dos minutos. Y solo son dos minutos.